El Instituto de Defensa del Consumidor ha sugerido a las autoridades correspondientes realizar una supervisión a los centros de venta de gas para garantizar el cumplimiento del congelamiento de precios ordenado por el gobierno. Si usted lo compra para que se lo lleven a su casa, por cuatro cuadras que te cobren 40 Córdoba o 50 Córdoba es demasiado, por cuatro cuadras. Entonces yo creo que también eso debe controlarse, pues porque están abusando. Porque, ¿qué sucede? Mira, hay veces en los hogares se encuentra una persona y es dama, pues, y no puede ir a comprar porque el gas se te va de repente y vos no sabes, pues. Entonces, tenés que utilizar para que te lo lleven a tu casa. Pero también se está abusando de eso, pues, ¿verdad? Claro, nosotros estamos de acuerdo cuando las distancias son bastantes largas, pues, ok. Pero que te cobren 40 Córdoba por cinco cuadras es demasiado, pues estamos hablando que es demasiado. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando también? Y esto yo lo denuncio porque está pasando en varios puntos del gas. Si usted llega y compra el de 25 libras y te dicen, no hay de la marca que usted quiere, solo de las otras marcas. Entonces usted, ok, pues, deme de esa marca. Te cobran 50 Córdoba. Cuando eso no está permitido, no te pueden cobrar 50 Córdoba porque te lleves otro tanque de otra marca. Eso está prohibido. Vos podés llegar de cualquier marca y te podés llevar cualquier otra marca sin cobrarte nada. Pero en algunos puntos lo están haciendo. Entonces ahí es donde nosotros decimos que por un lado se congeló, pero por otro lado están haciendo lo que quieren. Por otro lado, alertaron a la ciudadanía a estar pendientes al momento de abastecer su vehículo de combustible a fin de evitar cualquier anomalía. La gente se enoja porque vos llegas, te parqueas y le decís, écheme 500 Córdoba. Y ahí solo ya, te dicen. Entonces, espérate, pues. Pero eso también sucede, ¿sabes por qué? Porque el ciudadano no se baja desde el vehículo. Se queda con el celular ahí. Entonces no, pues. Entonces te echan menos. Y vos sabés si te echan gasolinera. Vos vas y decís súper. Vos sabés si es súper. A veces no te echan ni súper, pues. Y vos estás pidiendo súper. Entonces pasan muchas cosas, pues. Porque ellos saben que el ciudadano no se baja. El usuario no se baja para contratar. Marcos Medina, Noticias 12.